Mi nombre es Marcos Pedeta, soy egresado de la carrera de Recursos Humanos. Acabo de presentar mi tesis. La empresa sobre la cual yo diserté es Volomnino S.A. Es una empresa del rubro gráfico en la cual me desempeño como responsable de personal desde hace dos años y medio aproximadamente. Inicie mis estudios en modalidad presencial, después por cuestiones personales lo hice en modalidad a distancia y antes de finalizar el último semestre retorné a la modalidad primero acotada y después presencial. La verdad es que me encontré durante todo el desarrollo de la carrera con contenidos que yo, como me dedico al Recurso Humano, aplicarlo permanentemente y todos los días y hoy pongo un punto final a un proyecto que empezó hace mucho tiempo. Si requiere de cierto compromiso, si requiere de cierta dedicación, se cuenta con los tutores y con los profesores que te van orientando y guiando en el proceso de elaboración y detección de análisis y necesidades y mejoras a implementar. Yo lo que tengo la suerte es que, como soy el responsable de Recursos Humanos, mientras estoy trabajando yo puedo ir realizando los análisis correspondientes a lo que te exige el seminario y demás, pero bueno, obviamente con dedicación y con compromiso es viable. Poder aplicar los contenidos teóricos aprendidos en el aula, aplicarlos en el día a día en mi trabajo. Eso me ayudó mucho a crecer como profesional. Bueno, que es una carrera que te requiere mucho análisis, mucha dedicación, mucho empeño. El responsable de personal o responsable de Recursos Humanos es una persona que tiene que estar permanentemente en contacto con el personal de la empresa y con la dirección de la empresa. Tiene que ser una persona que tenga apertura en las relaciones interpersonales y sobre todo que le guste relacionarse con la gente y con los empleados, por supuesto, en general. Y la idea es hacer alguna especialización, digamos, dentro de lo que es gestión de personal en función de lo que pueda llegar a necesitar yo en un futuro. Bueno, en realidad quisiera agradecer mucho a los docentes que me orientaron en la parte, digamos, del seminario, a Agustina, a Jorgelina Marossi. Ellos me orientaron mucho en cómo bajar, digamos, una presentación oral, el contenido que yo tenía en la parte de investigación. Agradecer a las autoridades, por supuesto, a Susana, Alberto y a los diferentes directores, digamos, y personas, digamos, dentro de la dirección de Carrera. Gracias. 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 Gracias.